¡Suscríbete al canal! 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 Los que no se están en cuenta, los que les han obtenido de todos los pueblos. Y, los que han hecho los que no se han convertido, se han convertido a todos los pueblos. Los que los que han quedado en los pueblos, han convertido a sus propias. Nika Mor, Judiand, Anika Far, Salamand, Zuz Ani jenna judas, Ani Tacha, Bagidaranco, Ankro, Mozboot, Zait, Vetalo, To Al-Simusan, Podelo, Tenna Aplen Birad, Serun, To Raza, Sorche, Portelo Apanachan, Tanka, Fudo, Kaoruunka, Zanzan, Zanon, Zanzan. Alcimus, Raza, Shingelo Ani Tanya, Tantichir, Wadle, Guunyayo, Galun, Tantichir, Bagidaran, Gali Tanya, Raza, Anen, Jude Witch, Kabar, Kaoruunka, Mun Aplia, Eka, Wadh tranqui, Odikaryank, Nika Mor, Aka, Daallu ¡Apúñe Sahuáskáyechí Úlopáng kóruñk ¡Apúñe Sahuáskáyechí Úlopáng kóruñk! Níká norán júda saák saangle Tujhe mojhe 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 dúsmañkáye úbžon Koslyách fáidáche noí Dekúñ mojha thadhyách saangatyaánk gyóñ Áoñtúka xánti kóruñk međuñk yata Níká nor júda saák međuñk áyelo tén na Níká nor ápúñák vísváás gáat kórpácha múnaát áyela múñ kóruñk Níká norác ché fóuñjéntlé pánc wazára lúk međuñk Úlopályáni dávídáchea sharánt ásro ghetlo Múndira ára dhúmkí Yá gúññá úpúñáth níká nor Shyon dungraár gyelo Táka yóukár díuñche kathír Áni rázaág bítoñche ását Tén óm aur pón táka dhákoñche kathír Þoďé pádri áni tánchea sángat Káin zán púrjéche fúdaari Diós tánán tháun báir áyeli Búñ táné tánchea tánchea tán Múrk póná kéli Tánka ánslo tánchea r thúklo Áni tánchea tí vét Mélí záta dhúsi kéli Áni tánchea tánchea tán White út ráni úlúi Áni soputá khala tánchea Kodén rágaán tóso míjáshín úlúi Zóra júdás áni tácha tánchea tánchea Ča tánchea 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 Mú beltú on máардí 4 ula séri 1 Tánchea 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 aari Aani rágaán barua na wolyanNollat phiisho kodhin so rõngeo ngehelo y aadnik por tu n vitor gale ane vedi ane mandira mukaar uberaun rodaot mnong lagli sorvesprat tuja nava khatir ane tujje porjek maagni ancho ek zago asche khatir yen mandir tuve vincu ane kal laen atantun ya munishanche ane tanche fwoj echean fariq pañge zudaccha moidanaar tanche moodi patoltaat toshin koor wo munis tujjeer kosli akro mnaanche utra wulayelati manaanthe door tanthuntlo yeklooy mornaanthlo watong nirmi nakaay aadha saanth nikanora cho dis nikanor jirudaliyantlo baayr sollo ane bet horonat rao lo zhoyin taka syriyanaji fwoj doodli ane itliya munosor judas tine wajar munishancho aspao asun judasan aadha sa aangga aaple tombu uubharle thoyin taanen yeh maagane keli sorvees prapovetra pustokan aamka saangtaat jenna yeka raja chya muniyaryan tuka akmanayelotenna tuven tujja dutang daldei ane ek lag pañchayenshi wajar tanche swayinikancho jivu kaldui aadha saanthya doodliyamukar e fwojcho basmukkoor tine naa saagliyanko kodun di ki nikanoraan tujja mundi raak aani tuka akman kello dhekoon tuven taakasht lai li taa cha murk pañanachi taakasht fao kore Es imposible, cuando se desita ayer, como los judíos son los judíos, Nicanor me lo te ponlele Tenna apni hatiara Udrona tañi Tunchan poda polda Kal Ten adasa tañ Gezer Paopuriyan Judasa ce soinik Tañche fat fat gele Te tañcha fat fat veta na Korno Vazoid veta le Tañso awaz Azu bazuntliya Lokan Aikotoj Tauwui lok Baer sollo Ani tia zhuzariyank Modengatle Ye pori Te shirkuan Urtoj Tañi fati soron Judasa ce Fauzhek Fudokorcho Padlo Judeo Soinikani Tañka Sogilyank Kaapun Udrona Yekloye Vanslo Udrona Judasa Luti Chao Maal Tañi Puzayel Yaupraanth Judeo Soinikani Nikanora Chi Gomti Ani Uuzwo Hat Katoorlo Ani Sogliyani Pudu Katoin Pudu Katoin 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 y en la parte del mundo de los días y en la parte de los días y en la parte de nosotros nos vemos en el mundo y nos vemos en el mundo